En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comulga con actitud reparadora, pero primero vamos a ofrecernos. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias reductoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro Parco y sus intenciones, y por todos vosotros que estáis realizando este mes de preparación para la consagración al corazón de Jesús y estas catequesis del corazón de Cristo. Vamos a ver hoy esa petición del Señor, ocúpate tú de mis cosas, y nos pide el comulga con actitud reparadora. Vamos a entrar en este misterio de la pasión del Señor, en lo que San Ignacio llamaría la tercera semana de los ejercicios espirituales. Se trata de compadecer con Cristo. Los amigos se alegran con los amigos, pero también sufren con lo que sufren los amigos. Eso es lo propio de la amistad, vivir en el otro. Jesús nos pide que le acompañemos. Y nosotros respondemos, cuando uno va a un funeral, y dice, te acompaño en el sentimiento. Si esto es verdad, pues es un consuelo, ¿no? Es acompañar en el dolor del otro. La madre Teresa lo decía de un modo que me parece más bonito, déjame compartir contigo tu dolor. Dice, cuando ya no sé qué rezar, miro un crucifijo y digo, déjame compartir contigo tu dolor. Jesús manifiesta, con verdadero deseo he querido comer esta pascua con vosotros antes de padecer. Luego tomó pan y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. De igual modo tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, 14, 20. Bueno, pues Jesús se entrega por nosotros, se da por nosotros. Y sale en el Evangelio diciéndolo así, mi sangre derramada, mi cuerpo entregado. Jesús quiso quedarse realmente presente en la Eucaristía y de este modo perpetuar su ofrenda de cruz. Ahí está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en la Santa Misa se hace presente la cruz de Cristo. Bernardo de Hoyos, que recibió la gracia mística de reclinar como San Juan la cabeza en el costado del Señor, entendió la lucha que le costó al Señor ver los desprecios que iba a sufrir en este sacramento a lo largo de la historia, pero que lo quiso hacer por amor a nosotros, para abrir su corazón y manifestar a la Iglesia este tesoro, dice Bernardo. Allí entendí que la fiesta del corazón de Jesús después del corpus sería la más venerable en la Iglesia, dice él. El Señor siempre supo que desde su institución la Eucaristía necesitaría reparación. Recordemos que Judas estuvo en aquella institución de la Eucaristía. Fue ordenado sacerdote, comulgó, imagínense el dolor, su amigo íntimo, presente en la institución y le traicionó. ¿Cuánto le hizo sufrir al Señor? Pues es el inicio de muchas injurias y desprecios en el misterio de la Eucaristía. El Santo Padre Pío escribía una carta a su director espiritual, que a mí me impresiona mucho. Le decía, si oiga Padre mío las justas lamentaciones de nuestro dulcísimo Jesús, me dejan solo de día y de noche en las iglesias, no se preocupan ya del sacramento del altar, no se habla nunca de este sacramento de amor, y si hablan de él, con cuánta indiferencia y frialdad lo hacen. Mi corazón ha sido olvidado, nadie se preocupa ya de mi amor, estoy continuamente apenado, veo, hijo mío, que muchos, y dice, aquí se cayó, los sollozos le cerraron la garganta, lloró en secreto, ¿no? No puede seguir hablando porque se echa a llorar. Veo, hijo mío, que muchos con apariencias hipócritas me traicionan con comuniones sacrílegas, desechando las luces y las energías que continuamente les doy. Padre mío, ¿cuánto se sufre viendo llorar a Jesús? ¿Lo ha probado usted alguna vez? Ojalá el Señor nos conceda verle llorar para compadecer con él, será señal de una amistad muy grande con él, ¿no? Y ver al Señor llorar te ablanda el corazón, te conmueve, te cambia, ¿no? El Señor se queja especialmente de las almas que le están consagradas. Así se lo dirá a Santa Margarita María en la Gran Revelación. Dice así, Este es el corazón que tanto ama y de la mayor parte no reciben reconocimiento, sino ingratitud. Ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por eso te pido una fiesta, comulgando ese día y reparando los corazones que me están consagrados, ¿no? Por el bautismo o por la ordenación o por la vida religiosa, ¿no? Le duele mucho eso al Señor, ¿no? El Señor pide la comunión reparadora y explicará Pío XII, el Papa, en la Orieta Isaguas. Dios nos ha amado y los hombres no le amamos. Y porque el amor no correspondido merece todavía más respeto y exige por relación de justicia precisamente una reparación a Dios que nos amó y no ha sido correspondido. Exige esa reparación del amor que no es amado. Así gritaba y lloraba San Francisco de Asís. El amor no es amado. Nosotros tenemos que amarle en compensación por lo que no es amado. Explicaba el Padre y me indizaba los tres modos de reparación. La reparación negativa que es no querer ofender nunca al Señor, ¿no? Al que más amamos, no quererle ofender. Y si le hemos ofendido, enseguida confesarnos, pedirle perdón, reparar de esta manera también negativamente. Luego está la reparación aflictiva que es unir nuestros sufrimientos, lo que nos preocupa, lo que nos agobia, lo que nos hace sufrir, unirlo al sufrimiento redentor de Cristo, ¿no? Es como completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo, ¿no? En su cuerpo que es la iglesia. Es esa ofrenda nuestra. Y luego está la reparación afectiva. Dar amor al amor. Esto es lo más importante porque si no hay amor no sirve nada, ¿no? Pero unirse por el amor, ¿no? Unirse por el amor, al amor no amado. Y San Juan Pablo II insistía que no se trata tanto de darle vueltas a nuestros pecados. Voy a repararme, voy a pensar otra vez todo lo que le he ofendido, este pecado y aquel otro pecado, si ya te lo ha perdonado muchas veces, ¿no? El tema es, dice él en Pared Demonial, San Juan Pablo II, la reparación es que los pecadores vuelvan al Señor tocados por su amor y vivan en adelante con más amor en compensación por su pecado. Vivir con más amor en compensación por el pecado, ¿no? Un esposo ha traicionado a su esposa, ¿qué tiene que hacer? Recordarle todos los días su infidelidad. No, tiene que vivir con más amor en compensación por el pecado. Le has robado, ¿no? Tu cuerpo a tu esposa, ¿no? Pues dale más amor en compensación por el pecado, ¿no? Este es el tema clave, vivir de amor. Esto es lo que repara. Por eso cuenta el Beato Bernardo de Hoyos a su directo espiritual cuando aún no tenía 18 años. Dice, se me mostraba el salvador con la cabeza toda ensangrentada y visibles de parte a parte las llagas de sus manos y sus pies como recientemente abierta la llaga de su costado de donde salía a borbotones la sangre. El joven, sin poder contener las lágrimas, le preguntó, ¿qué es esto, amor mío, mi dueño, mi amor? ¿Qué me queréis? A lo que contestó su amoroso Jesús con mansedumbre y cariño indescriptible. Desechado de los hombres, me vengo a consolar con mis almas escogidas. Ojalá nosotros seamos una de esas almas escogidas a las que el Señor busca para consolarse, para descansar, como hacía con Bernardo de Hoyos. Dios quiera que aprendamos a comulgar frecuentemente con altitud reparadora, como nos pide en este día el Señor. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en tu amor para conmigo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, prepara nuestra consagración y venga a nosotros tu reino. Dulce, inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.